deben estar sanos, tener al menos seis meses y contar con un microchip. El dueño debe verificar que el animalito tiene una vacuna contra la rabia, que no ha estado en un país donde la rabia sea endémica y los perros que provienen de países considerados de alto riesgo deben cumplir otro tipo de requisitos.